¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy, domingo 1 de octubre del año 2023. El reloj marca en este momento las 11 en punto de la mañana. Te saluda Francine Zuniga y me encuentro acompañada con nuestro auditor y notario, quienes están para dar fe y legalidad de cada uno de nuestros sorteos. Antes de conocer tus números ganadores para premiados, te quiero invitar a jugar y ganar tres veces al día de forma rápida, fácil y conveniente en cualquiera de nuestros 2.700 puntos de venta de Loto a nivel nacional a través de mensajito o a través de tu billetera electrónica favorita. A jugar sea dicho con Loto, donde quiera que estés. Vamos a conocer tu primer número ganador. Su primer dígito es... El 2, segundo dígito, atento. El 6, primer número ganador, 26, con su catrachada, profe. Segundo número ganador, su primer dígito es... Suerte, el 5, segundo dígito, atento. El 5, segundo número ganador, 55, con su catrachada, canecho. Los números ganadores en premiados para esta mañana son posición 1, 26, posición 2, 55. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar. Vamos a conocer tus tres números afortunados en Pega 3. Pero antes te quiero contar que no tuvimos ganador para nuestro Loto Superpremio y que tu nuevo monto está en 12 millones de lempiras al realizar tu jugada doble. Anda a tu punto de venta más cercano por tu boleto millonario. Vamos a conocer el primer número ganador en Pega 3, atento. El 0, 4. Segundo número seleccionado, 51. Y tu tercer y último número ganador es... 74, los tres números ganadores en Pega 3 son... 0, 4, 51 y 74. Muchas felicidades. Ahora decime vos qué soñaste porque es momento de hacerlo una realidad en diaria. Y espero tengas tu boleto en mano. Pero antes vamos a ingresar nuestras esferas al juego. Y en lo que nuestras esferas se mezclan, te quiero contar que en el sorteo de ayer a las 9 en punto de la noche, jugó el 36 con su símbolo de sueños viejita, con el que se pagaron más de 3.200.000 lempiras a nuestros jugadores. Muchas felicidades a cada uno de los ganadores. Vamos a conocer el primer dígito para diaria. El 9. Si es jugador de la línea del 9, te deseo suerte porque tu segundo dígito es... El 6. Número ganador en diaria, 96, con su símbolo de sueños, dinero. Muchas felicidades. Y si sos jugador para MultiX, te deseo suerte porque vamos a conocer la esfera afortunada. Atento. Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Y si sos jugador para más uno, atento porque tu número seleccionado es... El 0. Los números ganadores son en diaria, 96, con su símbolo de sueños, dinero. Para MultiX, jugada gratis. Y para más uno, 96 más 0. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores para esta linda mañana. Me despido deseándote una linda mañana. A jugar, se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto.